Seguimos en Gimnasia TV, último bloque, y terminó con mucha humorada, José Colomensky, vamos a ver cómo empezamos este bloque, hace mucho no lo tenemos por acá, entrenador del equipo Liga Nacional, entrenador del Liga de Desarrollo, Juan Carlos Kroslum, ¿cómo andas Juan Carlos? Muy buenas noches, hace mucho no te teníamos en Gimnasia TV, ¿cómo andamos? Buenas noches Marcelo, a vos y a toda la audiencia del programa, contento de estar nuevamente acá, hace un tiempo que no venimos, pero siempre tratando de salir de cerca la información de toda la actividad del club que ustedes brindan, aparte de que uno está todo el tiempo acá y también puede verlo, ¿no? Bueno, nos dejó muy arriba la vara Colomensky pidiendo que las chicas se comuniquen por Facebook, todo eso, que bueno se suelten, un chico que vos querés mucho y que está creciendo en lo basquetbolístico y también en lo personal con solo 16 años, ¿no? Sí, creo que José le ha puesto un sentido del humor bastante bueno a su entrevista, es uno de los tantos chicos que ha crecido durante este tiempo en el club, que hoy están transitando dentro también de lo que es la Liga de Desarrollo, que es lo que a mí me toca dirigir, tuve la suerte de poder conducirlo en los últimos años, tanto en un 15 como en un 17 el año pasado y ahora en lo que es un 23 primera local desde el año pasado a esta parte, junto con otro grupo de chicos muy buenos que realmente le han dado mucha satisfacción este último tiempo al club en cuanto a las diferentes competencias que han participado y realmente a uno que los ha visto crecer le da gusto verlos tan sueltos y cada vez más maduros, ¿no? Ahora estás un poquito alejado de las formativas, ¿no? Antes estabas de coordinador general, pero hay muchas familias de Comodoro viendo Gimnasia TV como cada miércoles y las repeticiones el sábado y las redes sociales. ¿Qué le decís a un nene, una nena de 13, 14, 15 años del básquetbol, ¿no? Porque hay gente que no sabe o ve lo profesional y no sabe lo lindo que puede ser compartir un deporte, no solo el juego, sino el compañerismo y todo lo que da un deporte de grupo como es el básquetbol. Sí, en primer lugar, más allá de que hoy ya no coordino más la formativa, como entrenador del grupo cantera, sigo ligado directamente todo el tiempo tratando de ver los entrenamientos y los diferentes partidos de los chicos y con una relación muy buena con el resto de los entrenadores del club, donde todo el tiempo estamos tratando de enriquecernos uno al otro, tratando de hablar de básquet, de las diferentes cosas que vemos y de qué creemos que es lo más conveniente para cada uno de los chicos dentro del club. Y desde ese lugar uno trata de involucrarse también socialmente porque me parece que es importante que en los diferentes estratos donde nos manejemos los entrenadores podamos acercarles a las diferentes personas de la ciudad la posibilidad de sumarse al club, de realizar una actividad que aparte de ser deportiva, tiene una parte de inclusión social muy importante, donde cada uno de los chicos que viene a esta institución tiene la oportunidad primero de sumarse a un grupo, de sentir esa identidad que tiene que ver con pertenecer no solo a la institución sino a un grupo de amigos y a partir del deporte ir formándolos generar valores, principios, que cada una de las personas que traigan a sus hijos acá se queden tranquilos que eso va a estar siempre. Luego viene todo lo demás que tiene que ver con lo deportivo y el desarrollo de los distintos chicos a nivel deportivo. Bien, estuve en los 18 partidos, jugó gimnasia en el área de desarrollo, ¿no? Para mí fue muy positiva y muy productiva nuevamente, sin hablar de resultados. Ustedes, en el grupo y en la institución, ¿qué balance hacen? Yo te hablo primero como entrenador y más allá del plano general. Real, nosotros tuvimos que afrontar una liga de desarrollo con muchos chicos jóvenes y no fue por una cuestión de necesidad o obligación, sino también porque nosotros empezamos a ver otros tipos de objetivos y entender que queríamos que jueguen muchos los chicos de la ciudad y hemos reclutado a dos o tres chicos para acompañar el proceso. Los resultados, si lo analizaste, van a decir que ganamos tres partidos y perdimos 15, pero de las 15 derrotas hubo no menos de 7, 8, barra 9 juegos que los chicos compitieron igual a igual y pudieron hasta quedarse con la victoria. Y algunos suplementarios. Exactamente, partidos bastante cerrados y después hubo tres o cuatro rivales con los que la diferencia era muy importante, como es el caso de Bahía Blanca, de Weber Bahía, como es el caso de Ferro y como es el caso de Peñarol de Mar del Plata, que son equipos que están en un escalón barra 2 arriba del resto. Hemos podido poner muchos chicos jóvenes en cancha, pero más allá de ponerlos en cancha lo más importante me parece que fue el proceso, el verlos comprometerse en etapas de vacaciones, el verlos entrenar doble turno, el asumir el compromiso de llevar una rutina de gimnasio, de empezar a acercarse a una nutricionista para tener una mejor alimentación y a partir de ahí pertenecer a un grupo de entrenamiento que tiene obligaciones diferentes por ahí el que tenés en categoría formativa, porque ya entrenás con mayor cantidad de carga horarias, mayor cantidad de días y después la experiencia en sí misma para cada uno de estos chicos de viajar, de competir con equipos de otras ciudades, de conocer nuestros estadios, de conocer la liga en sí mismo, de cómo se maneja a través de los viajes. Bien, para terminar con la Liga de Desarrollo. Se viene a partir de diciembre, según los dirigentes, el todo contra todos, porque en las primeras cuatro ediciones se jugó por grupos, no más de 18 partidos o 20. Ahora sería 38 en el total más los play-offs y viajar a la par del equipo de Liga Nacional. ¿Cómo lo ves, aunque falta un largo tiempo, ese intento de que sea la Liga de Desarrollo paralela a la competencia de mayores? La realidad en principio es que no está confirmado. Hay una intención importante de varios de los clubes de la ADC de poder llevar una Liga de Desarrollo de todos contra todos. Sería, desde el punto de vista competitivo, muy importante. Sabemos que desde el punto de vista económico también genera un esfuerzo bastante interesante. La realidad es que si se da, la disfrutaremos al máximo tratando de aprovechar ese ritmo que te da la competencia con una planificación ordenada y específica en base a ese torneo que nos permitirá durante seis meses jugar de manera continua. De no darse y de seguir el formato de zona norte y zona sur, trataremos de abocarnos en formato, jugando con los equipos que hemos jugado durante los últimos dos años y trataremos de hacer una planificación específica entendiendo los tiempos y los momentos de competencia. Nos pasó el año pasado que en marzo no jugamos un solo partido y después en abril jugamos seis, siete seguidos. Y eso a veces también te genera un condicionamiento a la hora de trabajar de manera planificada. Pero por sobre todas las cosas lo que tenemos que entender es que es una competencia muy buena para los chicos y sea con el formato largo, con el formato más corto, aprovecharla al máximo para que ellos tengan la posibilidad de crecimiento. Bueno, se está trabajando además con tu persona a cargo, ¿no? Que los mayores vuelvan al club a jugar. Así que a partir del 14 de julio, está buena la idea. Yo espero estar y poder jugar algún partido si algún equipo me acepta. Se viene un torneo de más 35 y de más 40. O sea, contale a la gente cómo es porque es algo nuevo, no se hizo muy público todavía, por eso queríamos tenerte y que Gimnasia TV sea el empuje para que te haga éxito este torneo. Sí, desde la dirigencia del club surgió la idea de generar algún tipo de evento deportivo con miras a el inicio de las conmemoraciones a través de diferentes eventos de lo que es el centenario del club. Una de las ideas era volver a traer a los socios y al estadio auxiliar a los diferentes equipos de Maxi Vázquez de la ciudad para tener una competencia que identifica a mucha gente que va a tener un paso por el club, ya sea como jugador, como dirigente y muchos que son los hinchas que después tenemos en el estadio viendo los partidos de día a día, ¿no? Partido a partido, perdón. Y bueno, entonces nos pusimos de acuerdo, fuimos llevando adelante una idea. La dirigencia me pidió que, como el entrenador activo del momento dentro de lo que es la estructura del campo profesional... Que cordiales todo. Sí, yo sigo trabajando con los chicos, entonces como no paré de vacaciones me pidieron por ahí colaborar de la parte deportiva en la organización del torneo y se va a realizar un torneo de más 35, donde cada equipo podrá tener un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12, donde los jugadores tendrán que ser mayores de 35 años, con una excepción de dos jugadores, donde dos jugadores podrán tener entre 31 y 35 años. Bien. Y solamente un jugador federado por equipo. Bien, bien amateur. Bien amateur. Y en la categoría más 40, la idea es que los jugadores sean mayores a 40 años, con la excepción de tener dos jugadores menores de 40, pero mayores de 38 años. También con la excepción de un jugador federado, en el caso de que algún equipo por ahí... Tenga alguno de más 40, como Ivanov, que esté jugando el torneo local. Hay jugadores de 38 años que siguen jugando el torneo local y que algunos lo hacen muy bien. Le mandamos al frente Ivanov, ¿no? A Pablito, jugaba bárbaro, Pablito. Bueno, ¿cómo es la inscripción? ¿Cómo va a ser la temática del torneo? ¿Qué cantidad de equipos se puede inscribir por torneo? Y bueno, ¿cuánto durará también, no? Sí, la idea es llegar a 8 equipos por categoría para armar un formato de dos zonas de 4, todas contratadas en su zona y a partir de ahí los cruces. Los dos primeros de cada zona semifinales y tercero contra tercero y cuarto contra cuarto por el último puesto de cada categoría. La inscripción es 3.500 pesos por equipo y luego en cada partido deben pagar el arancel de un árbitro y la mesa de control con un valor cercano a los 1.000 pesos por partido. Realmente no es un costo elevado, teniendo en cuenta que por ahí estos equipos de jugadores de Maxi, cuando deciden juntarse a jugar para alquilar una cancha, tenés un costo bastante parecido a ese. Entonces, en vez de alquilarla para jugar un picadito, como le llaman ellos, competencia y lo hacen de manera leal, organizada, con árbitros, juntándose entre amigos, me parece que eso es importante. Y hemos elegido la fecha del 14 y 15 de julio porque también queríamos darle... Ahí se larga el torneo, ¿cuánto va a durar? La idea es que el torneo dure un mes y medio a dos, donde los equipos puedan ir jugando de manera paulatina y lo hicimos para el 14 y 15 de julio porque también es cierto que hay un torneo de Maxi que se está jugando en el cancha de Federación Deportiva, que lo organiza Rafael Urdagosti y compañía. Agente de Comodoro Vázquez. Agente de Comodoro Vázquez y están en la etapa ya final del torneo, entonces hemos tenido una charla con ellos, que también de paso van a jugar el torneo que se va a organizar acá en GIE y donde habrán otros equipos también muy importantes con algunas ex figuras del Vázquez de Comodoro. Mirá vos, bueno, Juan, siempre se nos queda corto el programa, me quedo preguntarte las definiciones del local, tu primera experiencia como entrenador asistente en línea nacional, pero eso lo dejamos para otro programa porque en poco tiempo vamos a ver, también saber cómo va el torneo y qué equipos participan, ¿no? Sí, creo que no va a faltar oportunidad para que sigamos charlando. En cuanto a la definición del torneo local, se estiró lamentablemente el 27 y 29 de julio, vamos a llegar con 40 días sin jugar, el cuartículo al final de primera, y el de 23 que es del día al 12 de agosto prácticamente dos meses sin jugar. Pero bueno, son aspectos que seguramente con el tiempo se irán solucionando y podremos tener una competencia en ese sentido un poquito más organizada. No tiene que ver con la falta de capacidad de las personas para financiarlo, sino que con los tiempos como se han dado y diferentes cuestiones han imposibilitado que se pueda cerrar todo antes de la vacación de julio. Para inscribirse en la Secretaría del Club o llamando el 406 9090. Exactamente. Juan, gracias por todo. No, a vos gracias Marcelo y bueno, desde ya agradecido por estar acá. Bien, Juan Croslun, entrenador del básquet de gimnasia de Lima, nos vamos. Se nos pasó rapidísimo. Gracias por estar, un saludo para todos. Hasta el miércoles que viene, 20, 30, con otro más, otro programa de Gimnasia TV por Canal 9. Muy buenas noches.